Se ha dado cuenta que Rodrigo Cuba no ha superado a Melisa Paredes La vidente Agatha Lee se presentó en Amor y Fuego para hablar sobre el polémico fin del romance entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba La popular brujita sorprendió con sus predicciones y dejó en claro que existe un sentimiento de parte del gato hacia su ex esposa Melisa Paredes Te podría decir que no hay un regreso porque es ella quien estuvo luchando para que un sentimiento creciera en esta relación Y ella desde un comienzo supo que de parte de él quizás había una atracción y un gusto Pero no había el amor que ella estaba buscando Comentó Agatha Lee en referencia a Ale Venturo Y ella desde un comienzo supo que de parte de él no había el amor Además, resaltó que la madre de familia se habría dado cuenta que el gato Cuba siempre quiso a la mamá de su primera hija Recordemos que el gato inició una relación dos meses después de acabar con su matrimonio por el Ampai Después de verlo perreando y curando Sabemos el momento difícil por el que estás atravesando En otro momento la vidente continuó lanzando sus comentarios sobre Rodrigo y Ale Venturo Hay una cosa, ella se ha dado cuenta que Rodrigo no ha superado a Melisa Paredes Él aún tiene sentimientos hacia Melisa, Ale lo sabe y lo supo siempre Ella trató de engañarse, expresó en medio del programa Amor y Fuego Él tiene todavía sentimientos hacia Melisa, ella lo sabe, lo supo siempre, pero trató de engañar La que está más que feliz es Melisa Paredes, quien baila con su activador en TikTok Mandando indirectas y está a punto de gritar a todos, se los dije ¿Acaso la modelo aún siente algo por el gato Cuba? Hace cuatro meses incluso ha dado a luz Imagino que todo esto afecta la tranquilidad porque uno hasta ha de lactar Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Pro por YouTube